¿Qué pasó amigos de Metapod para presidente? En esta ocasión vamos a dibujar a Megaflygon. Así es, vamos a dejar volar nuestra imaginación para dibujar a este mítico e inexistente Pokémon, Megaflygon. Con los tips que les voy a dar, van a poder dibujar un Megaflygon creíble, que sea competitivo, un Megaflygon sin lugar a duda, ¿ok? Tenemos que hacer que se vea ágil, que se vea poderoso, que tenga un alto ataque, que pueda hacerle frente a cualquier Pokémon. De acuerdo que sea el mejor tipo tierra y tipo dragón al mismo tiempo. Para eso estas líneas que estoy dibujando en este momento nos van a permitir eso. Tienen que seguir estos pasos para que sea creíble su Megaflygon, para que no se vea exagerado, para que se vea creíble o no. Ese es el punto de este video, que se vea creíble, que sea competitivo este Megaflygon. Además de eso, recordemos que estamos haciendo una Mega Evolución. ¿Qué significa eso? Tal vez algunos ya lo saben. Significa picos. Tiene que tener muchos picos. Picos en los picos. Eso es lo que todas las Megas tienen. Tiene que estar lleno de picos. Así que eso es lo que también tenemos que considerar a la hora de hacer nuestras Megas, ¿ok? Muy sencillo de seguir. Muy sencillo. Ya casi terminamos. Ya casi. Como siempre, este solamente es el boceto, ¿de acuerdo? Pronto vamos a seguir a la fase final, donde ya va a tener más forma nuestro Megaflygon. Pero mientras, es solo el boceto, que casi ya terminamos. Ok, ok. Vamos bien. Y ya vamos a empezar con los detalles finales. Ya casi queda. Se está viendo bastante poderoso. Muy bien. Ok. Ahora sí, Flygon se ve competitivo y además de eso se ve útil. Bueno amigos, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense.